Con 701 mil votos, Lilian Francisca Toro se convirtió en la gobernadora de los Vallecaucanos. Ellos confiaron en su experiencia de autoridad. La líder política por segunda vez tomará el mandato del Valle del Cauca y con un emotivo discurso se comprometió para sacar adelante la región. Los invito a todos a que trabajemos juntos para generar un liderazgo colectivo con un solo propósito, servir a los Vallecaucanos. Hoy me comprometo con ustedes a cumplir con mi promesa de trabajar sin descanso, como todos me han visto hacerlo, y hacer realidad el sueño que tenemos de un departamento seguro, con más competitividad, innovación, emprendimiento, con inclusión y oportunidades para generar bienestar y la calidad de vida que todos merecemos. Los Vallecaucanos confían en el plan de gobierno de Lilian Francisca Toro. Aseguran que es una mujer que piensa en todos los gremios y sectores. Nos sentimos realizados toda vez que es una profesional de carácter, de temple, con experiencia y autoridad. Y era la gobernadora que el Valle necesitaba en este momento, porque conoce la problemática del Valle y llega a arreglar la casa. Que siga apoyando a los jóvenes con los proyectos como los tiene Valle Oro Puro, que fortaleció, entonces eso hizo que el Valle se viviera reflejado en todo Colombia. Entonces ojalá siga con ese proyecto y el tema de emprendimiento. El partido de la U también obtuvo 26 de las 42 alcaldías del departamento y la gobernadora electa envió un mensaje para el nuevo alcalde de Cali, Alejandro Eder. Y en mi gobierno encontrarán siempre una coequipera para devolverle a Cali y al Valle la esperanza, la seguridad y la alegría.